Ya llegó, morita está aquí, con un nuevo videíto para ti Ya llegó, morita está aquí, ven y siéntate que nos vamos a divertir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Con sus amigos se va a reír, muchas aventuras van a ocurrir Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya Así que deja tu like y suscríbete ya, deja tu like y suscríbete ya A ver, esto lo pongo por aquí y esto por acá y ya, yo creo que ya terminé de hacer mi mochila para el día de hoy Chicos, soy nueva en este lugar y la verdad es que... ¡Mamá! Mamá, mamá, atrapasaste la puerta Mamá, ¿tú crees que hoy no podamos ir al colegio? Es que voy a ser nueva y me van a mirar raro A ver, hija, sé que es un nuevo hogar, sé que es un nuevo colegio, pero yo sé que te vas a llevar bien con todos Pero mamá, ¿y si hay algún chico que me molesta? ¿Y si hay alguien que se roba mi lonchera? A ver, no va a pasar eso y si pasa pues me lo dices, ¿ya? Pero a ver, ¿ya tienes tus cosas listas? Sí, aquí está mi mochila, me la llevo Bueno, esa la dejo ahí porque tengo otra en el colegio, tengo dos Ok, hija, ok, vamos ya al colegio porque vas a hacerte tarde Ok, mami, ay, mi mami como siempre acompañándome al colegio hacia donde sea que vayamos ¡Mami, espérame! ¿Por qué te vas tan rápido? ¡Espérame, mamá! ¿Qué te pasa? No te aloques Ok, lo siento, hija, a ver, vamos, te sigo Eh, tú ve primero Ok, mami, ven, vamos por aquí Oye, mamá, ¿sabías que en este nuevo colegio hay materias súper, súper divertidas? Obviamente que sé, hija, pero porque yo te matriculé, ¿sabes? Claro, pues solamente te digo, mamá, no seas así A ver, ven por aquí, mami, se sube por aquí Mira esta casa, ¿de quién será esta casa? ¡Eh, mamá, rápido, mamá! La edad ya te está haciendo gran... No quiero decirte vieja, pero la edad te está haciendo vieja, mamá A ver, hija, ¿cómo que vieja? Soy joven, ya te lo he dicho El hecho de que no tenga pareja no me quiere decir que me digas vieja Perdón, mamá Lo siento, la menopausia Ey, ya, a ver, te voy a dejar en el colegio y no vas a salir de ahí Mentira, mamá, ya, perdóname, ya Bueno, ya te vas, mami Sí, hija, ya me tengo que ir Te dejo aquí en clases Nos vemos, te recojo más tarde Ok, mami, mi besito ¡Mua! ¡Hala, mamá! ¡Chao, mamá! ¡Chao! ¡Chao, chao! ¡Ay, mi mamá! ¡Hola! Chicos, este es el nuevo colegio en el donde voy a estar Y en donde voy a encontrar nuevos amiguitos Ojalá no me toquen malos compañeros Tengo nervios Ay, la puerta A ver Este Ay, hay muchos Hay muchos chicos por aquí en el pasillo La clase de hoy, sí Estamos esperando a todos los estudiantes Faltan tres Este es mi Este es mi clase Este es mi clase ¡Hola, profe! Eh, bienvenida ¿Cómo te llamas? Me llamo Morita Bueno, Mora, pero me dicen Morita Ok, siéntate Dialogueza con tus compañeros Mientras vienen los demás Ok Bueno, me voy a sentar aquí Ah, mira, acá está mi mochila No les dije No les dije Yo sabía Este sitio me gusta Es mi color rojo No llega nadie todavía Ah, no, espérate Hay un niño ¿Ese niño será bueno o será malo? Ah Eh Hola ¡Eh, hola! Hola ¿Cómo? ¿Eres nuevo aquí o ya llevas tiempo en este colegio? No, tú eres nueva y nosotros ya tenemos mucho tiempo en este colegio ¿Cómo te llamas? Yo soy Benny Benny ¿Y por qué eres un oso? ¿Cómo que por qué soy un oso? Yo no soy un oso Sí, es un oso polar No Sí, con ropa anaranjada Ti Oye Benny ¿Quieres ser mi amigo? Sí ¿Por qué no? Bueno, ven Te explico Ven aquí Venga, me siento Te cuento Que yo me he mudado recién con mi mami Y pues teníamos que venir a un colegio nuevo Y este es el colegio más cercano que estaba a mi casa Oh, bien Pues el pueblo es muy bonito Qué bueno que vinieron aquí Sí Tú 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 que conoces este lugar ¿Hay chicos y niños y niñas buenos? Pues sí Yo conozco dos que son buenos amigos míos ¿Pero qué haces? Record cheliz Eso no funciona ¿Y esa voz? ¿Quién es? Eso no funciona No entiendo ¿De quién es esa? Hola Hola ¿Quién eres? Ah Hola ¿Quién es usted primero que todo? No Yo soy el que da las órdenes ¿Quién eres? Yo soy Timo Ok, siéntate Gracias Ay, Dios mío Ay, Dios mío Yo he perdido la gente Mira un lápiz Ese chico parece tierno y lindo Pero está bien tonto Y tiene como que el micrófono saturado también Y come mucho Pero espérate Se van a comer todas las galletas Oye ¿Qué estás hablando? ¿Te sigue escuchando todo? Que tus galletas Te las vas a comer todas ahorita Toma una, toma dos Toma tres Toma cuatro Y toma diez Gracias Y tú también Toma una, toma dos Toma tres Toma cuatro Buenísimo Pero sí, él dice que ya te conocía ¿Tú ya me conocías? Sí, sí son mis amigos Pero un año de vacaciones Es que me olvido de la gente ¿Cómo que un año de vacaciones? Y solo tenemos dos meses de vacaciones Bueno, en mi otro colegio eran tres Pero que eran dos Oye ¿Quieres? No, ya me diste cinco Yo no quiero mucho Pero tienes que ponerte gordita Si no nadie te va a querer No, pero espérate Espérate Se nota que... A ver Toma una, toma dos Toma tres Toma cuatro Toma cinco Y tú también una Pero ya me has dado muchas galletas Oye ¿Qué? ¿Y ustedes desde cuándo se conocen? Desde hace... En la escuela, sí En la escuela ¿Sí? ¿Es verdad? ¿Y son mejores amigos? No, vamos Sí Peleamos todos los días Pero pues ahí vamos Le doy galletitas Para que se ponga feliz Ven, toma Toma eso para ti Yo solamente quiero una Porque mi mami me ha dicho Que si como muchas antes del almuerzo Me va a castigar Pero Nadie No te vas a poner en forma como yo No, tienes que comer ¿Cómo que en forma? Tú estás gordito ¿Cómo que en forma? Yo estoy en forma Yo estoy en fitness ¿Qué? Fitness Ay, no Este niño nuevo Está muy tonto Pero está muy tierno Muy tonto Y muy tierno Ay, recorcho el iceberg No puedo sentarme en mi silla Ahí No puedo ¿Qué? ¿Qué está sonando? Profesor Oiga, profe ¿Qué vamos? ¡Buenos días! ¡Otra vez! Eh, hola Eh, señor Ah, señor Ali Bienvenido Toma asiento ¿Por qué no le dices nada? Llegó tarde otra vez Eh, él es Ali No le puedo decir nada Nada Mira, Tim Mira, Tim Mis zapatos Me los compró mi papá Ay, por fin Te he cambiado esos zapatos Ya son feos Bueno, mira Son de llamar Hola Toma, tómate De más galletas Mira, te presento A la nueva estudiante Hola Hola Hola, ¿quién eres tú? ¿Cómo te llamas? Me llamo Mora Pero me puedes decir Morita Hola Mira, por ser nueva Te regalo un reloj de oro ¡Wow! ¡Wow! Se nota que es de tu familia Es de dinero La familia es de modita, ¿eh? Oye ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Ale ¿Y por qué es mi? ¿Por qué llegaste tarde? No, porque pues No quería levantarme en la cama Pero tienes que llegar temprano a clase Siempre Bueno, pues yo estoy aquí, ¿no? Bueno, señor profesor Ok, estudiantes El día de hoy Necesito escuchar el nombre de cada uno Sin apellidos Ok Para que no se les dificulte Ok 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 Necesito empezar por el azulito de la derecha Mi de izquierda El gordito, tierno y divertido El galletón El galletón ¿Cómo te llamas? ¡Me llamo Timo! ¿Cómo se llama el de atrás? ¡Benit! ¿Cómo se llama el de atrás del otro lado? ¡Ale! ¿Y cómo se llama la de adelante a mi derecha? Morita, morita ¡Roja! ¡Soy roja! ¿Cómo que morada? ¡Morita! Soy del tónico Soy del tónico Mis gafas me hacen ver de otro color No tenemos cuenta Soy morita Y soy nueva en este pueblo y en este colegio Y quiero ser amigos ¡Yo también! Bueno, estudiantes Tengo una buena noticia ¿Qué cosa? Desde hoy empieza la grande aventura Porque esto lo van a disfrutar Pero muchísimo ¡Wow! ¡Hola! ¡Yo quiero!